Y en medio de la incertidumbre por un posible atentado, el Papa Francisco inició hoy su gira por Kenia. Su agenda también contempla los países Uganda y la República Centroafricana. Estas son naciones africanas afectadas por la violencia armada y el deterioro de los derechos humanos. Panorama Internacional en Noticias Capital. Sin contratiempos y con extremas medidas de seguridad, hoy transcurrió la visita del Papa Francisco a Nairobi, capital de Kenia, pese a las alertas de Javed al-Zar, embajador iraquí ante el Vaticano, sobre un atentado al Papa por parte del grupo yihadista somalí Al-Shabaab. Francisco fue recibido en el aeropuerto por representantes del gobierno y del catolicismo. En su recorrido al Palacio Presidencial, en esta ocasión no utilizó su Papa móvil. Ante el presidente Ujuru Kenyatta, el Papa dijo que era necesario abordar con transparencia el tema de los recursos como factor clave para dirimir conflictos. Hayas que ir en particular... Les pido en particular demostrar una preocupación genuina por las necesidades de los pobres, las aspiraciones de los jóvenes y una justa distribución de los recursos naturales y humanos con la que el Creador ha bendecido a su país. Y advirtió que cualquier tipo de violencia acarrea miedo y fracasos. La experiencia demuestra que la violencia, los conflictos y el terrorismo alimentan el miedo, la desconfianza y la desesperación que nace de la pobreza y la frustración. Mañana en Nairobi, el pontífice oficiará una misa en el recinto de la Universidad Pública y un discurso sobre el medio ambiente en las instalaciones de la Organización de Naciones Unidas. 10.000 agentes velan por la seguridad de Francisco en Kenia. En Bamako, capital de Malí, hoy se realizó el funeral de cinco de las víctimas del Hotel Rayson Blue, que fue atacado el pasado viernes por un grupo de yihadistas y en el que fallecieron más de una ventena de personas. Los familiares de las víctimas fueron acompañadas en las honras fúnebres en el estadio de Danaya, a pocos metros donde ocurrió el atentado por el presidente Malí, Ibrahim Bouwakar Keita, por miembros del gobierno, representantes de partidos políticos, autoridades religiosas, diplomáticos de numerosos países africanos y occidentales, representantes del grupo Quesidor, operador del hotel y cientos de habitantes de Bamako. Malí se encuentra desde el viernes en estado de alerta. Las investigaciones siguen en curso y los operativos para localizar a otros sospechosos, al parecer involucrados en el ataque, continúan.